hola gente cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo hoy vamos a tener otro tutorial de comida y en el día de hoy vamos a aprender juntos cómo hacer un matambre a la leche con papas y boñantos pero ah 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 no 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 en sí Bueno como siempre tenemos que arrancar precalentando el horno porque los hornos a gas demoran un poquito más en calentar, muy imponente. Muy bien una vez que tenemos todas las verduras ya peladas las vamos poniendo, yo las puse así medio en orden para ir poniéndole varias capas porque como en muchísima verdura le puse primero papa, boñato, zanahoria, después boñato blanco, papa de vuelta, boñato, boñato, qué sé yo, está buenazo y ahora le hacemos una pasadita con sal, todo por arriba, una buena pasadita con sal, una buena pasada con sal, después un poquitito de pimienta le vamos a echar, un poquito nomás no va a pasarse mucho, a alguna gente le gusta un poco más, a otra le gusta un poco menos, ponemos un poquitito nomás por arriba y después una pasadita de aceite de oliva, un poco más por arriba, todo, 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 todo y después otra camada más de verdura y así ya está la carne, muy bien y una vez que tenemos ya todas las verduras y que ya le pusimos a todo pimienta, sal y aceite de oliva, ahora vamos a pasar a salar la carne, le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva, la ponemos arriba de las verduras y ya lo mandamos al horno y ahí solamente queda esperar nomás, el procedimiento lo voy a hacer, el procedimiento del horno, igual que más o menos le calculo que esté a unos 200, entre 230 y 250 grados y voy a dejar la carne con las verduras una hora y cuarto, una hora y veinte y ahí recién la voy a sacar la primera vez, a ver cómo va quedando, porque todavía no sé bien cuánto tiempo lleva, pero yo creo que será aproximadamente eso más o menos, si el horno está bien caliente, ¿verdad? Buenazo y una vez que ya tenemos el matambre pronto, arriba de las verduras, ya es hora de mandarlo al horno, ya lo vamos a abrir, ya debe estar bien caliente, muy importante eso, que esté bien calentito, impecable y ahí se fue. Estuve a punto de olvidarme, ya había metido todo al horno y todo, me había olvidado de ponerle la leche, ya le vamos a echar la leche, que es de las cosas más importantes, la vamos a romper con los dientes, ¿no? Bueno, bañamos todo, viene la leche, no sé, estos dos litros, la verdad no tengo ni idea para cuánto, si me va a dar para todo, si no, no sé si les va, la idea sería que quede lo más cubierto posible, ¿verdad? Todo lo más cubierto posible, mejor estoy salpicando todo para todos lados, genial, pero no sé qué tan, qué tan relleno va a quedar, vamos a ver con el otro litro ahora, va a andar ahí, la idea es que la carne quede lo más, lo más dentro de la leche posible, que si vemos que no queda, la empujamos un poquito, abrimos espacio y entre la, entre las papas, la papa, casi tiro todo, muy bien, ahí le echamos todo a las papas, los moñatos, la carne, y esto sin duda va a llevar, y una hora cuarenta por lo menos, por lo menos, por lo menos, pero que nabo, como yo había metido todo al horno, no sé cómo me acordé de ponerle la leche, no sé por qué me acordé, pero menos mal que me acordé, que es lo más importante, porque va a hacer que la carne quede bien, bien tiernita, la leche es lo más importante para eso, y ni que alberga, que las papas y los moñatos van a quedar bien cremosos, exquisitos, bueno, ahora sí, que ya tenemos pronto, eso lo vamos a acomodar un poco la carne, ahora sí, le pegué una buena zambullidita a la carne, quedó bien abajo de toda la, de toda la leche, ahí, todo con el condimento, igual que las papas y eso, por lo menos las cubrí con un par ahí, para que no, para que lo primero que se cocine con la leche, sea la carne, entonces queda bien tiernita, y ahora sí, vamos a abrir el horno, y la vamos a mandar para adentro, me parece que preciso las dos, pesa como indio muerto esto, preciso las dos mal. Bueno, ahora sí, lo único que queda para hacer es esperar, vamos a esperar una horita y media, más o menos, porque está tan cerca esto, ahora sí, más o menos vamos a esperar una horita y media, y ya se lo muestro a ver cómo quedó. Bueno, ahora llevamos más o menos una hora, más o menos, una hora y poquitito, lo voy a dejar un rato más, así que se puede ver cómo la carne se está haciendo, las papas y eso ya están súper tiernas, las vamos a echar acá, las papas ya se deshace, hace falta que se consuma un poco más la leche, la carne ya se está cocinando, está muy tierna por lo que se puede ver, está muy tiernita, pero le falta un poco más todavía, le falta un poquito más. ¡Gracias! ¡Graciem! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!